hola familia hermosa cómo están bienvenidos al vídeo del día de hoy mi nombre es irina nosotros somos familia catracha y para nosotros es un placer tener de por acá muchas muchas gracias a todos los que pues me brinden su apoyo muchas gracias y por el día de hoy por acá ando miren en modo free action estamos acá en el día jueves no viernes ando mal ya no sé en los días ni en que vivo hoy es el día viernes y pues a ver qué hacemos el día de hoy miren yo ya me puse suéter porque les cuento que ya está cambiando bastante el clima por acá se está poniendo bien helado según que mañana pues hoy era hoy creo que era que ingresaba el frente frío y pues ya está bien 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 helado anoche estuvo lloviendo bastante toda la madrugada y pues si ya les cuento cómo está la cosa por acá ahorita voy a mostrarles unas cositas que compré de ipsy miren o sea es una suscripción de ipsy me suscribí y pues me estuvieron llegando los productos esto viene siendo no sé si muchas personas creo que lo conocen esto viene siendo casi mente como cuando uno se suscribe la cajita de box y charm en la misma nada más que éste es una bolsita pero les voy a comentar un poco de que estos productos que yo encargue la cajita la bolsita que yo me suscribí es productos son súper pequeños este mes suscribí a la bolsita que costaba 12 dólares 5 productos por 12 dólares yo pensé que eran de tamaño completo pero no me salieron de tamaño pequeño pequeñita la base así es de pequeña y pues si ahorita se lo voy a mostrar para que ustedes vean yo ya también mi suscripción y este mes de noviembre me va a llegar la suscripción de los productos completos y llevan a ver por 25 dólares esta me costó 12 dólares todos los meses cambia la bolsita es diferente todos los meses así que ahorita le voy a mostrar lo que me llegó este mes que viene siendo el mes de octubre ahorita les voy a mostrar qué fue lo que me chico nada más tengo la bolsita y miren este esta base es muy buena es de esta marca miren nada más que miren qué miniatura o sea yo esperaba ver una base normal pero ahí los productos se ven en tamaño completo y tenía entendido que iban a llegar en tamaño completo pero al parecer como que ya cambió y lo que cuestan 12 dólares son de estos tamaños así son tamaños pequeñitos tamaños de bolsa son chiquititos tal vez esa la puedan dar cuando me quiera dar un retoque cuando andemos afuera y todo eso porque son súper súper pequeños miren esta de esta marca también son súper buenos estos productos ya lo probé este no ahorita ahorita no me puse porque quería mostrar solo a ustedes pero si este producto es súper bueno para que y la base también ya la probé y pues fíjense que la base es muy de una cobertura media si se podría hacer así pero es súper bonita para andar en el día a mí me gusta casi mente pues bueno las que tienen imperfecciones bastantes no sé cómo les cubre esta pero a mí pues me funciona bien no sé y miren me llegó este también esta bolsita que es de benefit este es un rímel que viene siendo para las cejas la verdad este no lo he probado no sé el tono si es mi tono se me quedaría bien no se miren en versión miniatura también eso está bien me imagino yo para cuando uno se va a dar retoques cuando anda afuera o qué sé yo no sé pero ya para esto sólo es una vez imagínense súper súper pequeños lo que sí que son buenas marcas eso sí miren versión miniatura y otra de las cositas que me llegó fue este que está haciendo he visto que es esta cajita vamos a ver porque me llegaron el día de hoy miren es un iluminador este sí está bien pues porque como todos estos productos se vencen y este puesto de un tamaño más o menos pero miren el iluminador súper bonito el iluminador ilumina muy bien estas zonas este pues está también súper bonito y vamos a ver de esta marca miren son muy buenas marcas y estos y pues que más me llegó vamos a ver que tengo para acá esta mascarilla miren aquí este paquetito salen creo que son dos si dos mascarillas miren el rostro y pues no le puedo decir si estos productos son buenos o son malos porque yo apenas lo voy a probar me quería suscribir a la cajita de boxy charm pero quería hacer algo diferente ya que pues como muchas personas se suscriben a esa cajita de boxy charm entonces vi esta cajita o sea bolsito de ipsy y pensé en suscribirme como les digo ya me cambié la suscripción que vale 25 dólares que tal vez son de tamaño completo me van a enviar cinco productos ahorita en el mes de noviembre no sé si a finales de noviembre o a principios no sé cuándo me va a llegar pero ya me suscribí a la otra porque la verdad que estos productos son muy pequeñitos quizás pues el precio yo decía que raro que cinco productos por 12 dólares tal vez en versión miniatura y miren lo que me salió pero bueno a estos quizás lo voy a andar cuando salga y el bolsito está súper bonito también miren súper súper bonito así que estos fueron los productos que me estuvieron llegando de ipsy y pues disculpen que no les he subido vídeo familia ya saben mi estrés de siempre estar con los niños y ahora también les comento que tengo un negocio desde casa entonces por esa parte se me hace un poco más complicado estar con los niños alejandro en la escuela que haciendo comida que limpiando y también atendiendo mi negocio desde casa que tengo que más adelante les voy a platicar de qué se trata entonces pues sí imagínense yo gano un dinero extra desde casa no tengo que salir a trabajar y es muy buen ingreso la verdad y desde casa estar con los niños no exponerlo verdad que otras personas me los puedan ver mal ni nada de eso entonces ya les cuento cómo está la cosa estoy muy feliz con esto porque yo ya días quería hacerlo pero no me decidía digo me funcionará o no me funcionará pero ya ven gracias a dios pues que me ha dado la oportunidad de tener mi propio negocio de casa sin tener que salir a la calle a trabajar y compartir con mis niños lo bueno de todo esto familia después que estoy con mis niños en mi casa sé que no va a pasar nada porque ellos están conmigo sé que van a poder comer bien que van a comer a la hora que van a comer caliente que yo pues lo voy a estar cuidando pues ya les cuento gracias a dios que me dio esta oportunidad de tener mi propio negocio desde casa más adelante se lo voy a estar comentando de qué se trata ahorita pues les cuento que vamos de salida antunes no tarden venir vamos a ir a hacer unos mandaditos por ahí creo que ni se va a bañar porque como siempre sale bien tarde del trabajo entonces nos vamos a ir desde ahí creo lo voy a ir a esperar abajo y nos vamos a ir me estaban preguntando que qué hago para mantenerme así no sé si como porque yo estoy gordita y me estaban diciendo que qué hago para mantenerme así pues yo no es que llevo una dieta ustedes ya saben cómo verdad pero si evito comer bastante es como grasa y todo eso y pues siempre siempre ustedes lo han visto miren yo siempre camino faja siempre toda la vida porque yo así me he acostumbrado ese ya es como una costumbre para mí el usar faja miren entonces ya se me hizo costumbre estar utilizando faja para las que me han preguntado pues yo ya me hice a la costumbre pues de estar utilizando faja ya sea que ande en casa cuando salgo ya ustedes saben que cuando uno se faja este tiene que comprar por lo menos una talla más o a veces una de a menos depende verdad el tipo de cuerpo este en mi caso yo siempre compro talla l y pues me queda perfecto no me molesta así como pues porque algunas personas les molesta cuando comen siento como que van a explotar pues a mí no será lo que me acostumbre no sé verdad pero a mí no me afecta en nada y es un gran cambio que da uno porque ustedes sobre también así casi no se me mira panza miren pues porque ando faja verdad pero ya si yo no camino faja si ahí se nota la diferencia y pues también compré esta otra faja miren que está la camino cuando esta la compré en xl y me queda bien me queda perfecta esta disculpen lo que yo hago es que pongo al puño que me la cierre miren o me la empiezo a cerrar desde abajo hasta arriba y esta hace la figura esta faja está muy buena la verdad me super encanta esta cuando ando así pues cuando yo ando limpiando entonces yo lo que hago me la pongo cuando ando limpiando y esas cosas pero ustedes siempre me van a ver fajada a mí no sé yo ya me acostumbré a utilizar faja entonces ya siempre camino así y ahorita me viene otra en un pedido pero esa es para levantar las pompas como dicen las pompas caídas levantarlas porque nosotros tenemos que verlos bien perras ok miren familia quien está por aquí jayden también anda en modo free action porque tiene frío miren no anda no sé si es de un lobo o que o de un ratón o león a saber que es eso verdad jayden a saber que es eso mamá miren tiene frío jayden ni porque tengo pues encendida la calefacción pero ya ven tiene frío precioso tiene un frío mi amor mi amor tiene un frío bebé o qué precioso mi osito parece un osito que hace cae mi osito precioso precioso jayden ay que morro es eso lindo ay que morro estaba dormido pero se viene exportando ¿Te acuerdas mi amor? Ah que precioso eso Que hermoso Que hermoso que anda eso hombre Tiene frio Mi osito hombre Tiene frio Tiene frio Miren familia quien esta aqui Saludos a Alejandro Hola familia Como estas? Que estas haciendo hijo Aqui Ya ando en youtube Casi que esta tablet no la necesitamos Para lo de la escuela Este Pues hay paso jugando el nada mas Casi no la necesitamos Te gusta hijo Tu tablet Pues esta bien entretenida Ahí va Igual a Jayden Mira a Jayden con la tablet Bueno Lerbe que te encanta este muchachito Eterniza viendo tele Ay tiene un frio mi amor Mi amor Que relevante Adiós 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 Con la manito Hola Hola No El quiere decir Hola Hi Diga Hi Hola Como pone atención Jaden Hola 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 Hi Hola 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 Saluda Hola 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 túnez cómo está y no es que lo tengo a dieta familia porque él sabe que los domingos yo no no porque estamos a dieta pues bien si usted como yo como también entonces hay que estar a dieta de vez en cuando y todos los días estar comiendo entonces estamos con la dieta aquí está desprecioso que está comido a la boquita a la boquita pesado a roquita un avioncito un avioncito un avioncito ya no quiere ir a hola hello donde está desprecioso donde está alejandro ni platicar con familia de lo que es donde querés ir te disto a honduras y que querés ir a hacer allá a ver mi abuela y qué me voy a hacer a ver tu abuelita sí jayden me va a conseguir los papeles oigan familia dice que jayden me va a conseguir los papeles pues sí yo no tengo papeles no tiene pero ya lo va a tener pues está en proceso tiene que tener paciencia de estar loco poniendo a honduras que va a ir a hacer ahí tan feo que es ahí no mentira que bonito van a ir junto con jayden los dos a honduras verdad jayden van a ir los dos juntitos a honduras ajá pero que si los dos van no como se los van a robar ella va a estar con su abuela se fueron para honduras mis niños para honduras se fueron alejandro está loquito por ir a ver a su abuela verdad papi ay quería ver a mamá y jayden ya comió miren ya comió ya comió solo le falta una cucharita jayden ya comió ya comió ya comió ya comió ya comió y con mamá esto me está gustando a mí me está gustando mmm jayden jaydencito precioso que rico come jayden si muy rico come ya listo termino jayden pues si familia ya comió alejandro también y yo ahorita pues como son como las 10 de la mañana nos venimos levantando hoy nos levantamos tarde porque alejandro no fue a la escuela el día de hoy va hasta el día de mañana martes así que por eso hasta hasta hoy pues estamos siguiendo el blog no lo podemos terminar el otro día y entonces hoy lo vamos a terminar ya vieron que los niños ya comieron yo ahorita voy a ir a bañarme y pues si familia ya vieron alejandro que dice que va para honduras trae el niño para acá va para honduras con su hermano jayden dice dice que jayden le va a arreglar pero ya él ya está en proceso solo tiene que esperar y él está urgido desde el otro día estaba diciéndome que no que él ya quiere ir a honduras que nada está haciendo aquí que él no sea ahí aquí que él ya quiere regresar allá y si vieron ustedes pues hay que tener paciencia verdad a ver que sale dios primero y pues todo salga bien con él un aprecioso miren a jayden ya van a ver jayden ya tiene sueño eso es lo que tiene jayden verdad jayden ya tiene sueño y voy a ponerme hacia a ver el sueño familia jayden ya que miren que yo abriendo la puerta y me llegó un paquete el día de hoy ya lo abrí y miren qué gran paquete el que me llegó me llegó este papel que es con el que yo estoy arreglando lo de la cocina es que me salió malo entonces me lo cambiaron y me lo volvieron a enviar y hoy me llegó me llegó también lo de ipsi pero me llegó hace como unos cinco días creo que ya les comenté de eso me suscribí a esa bolsita porque esas son bolsitas pero ya me cambié la que vale 25 dólares porque esas son como muestras y miren como ando el día de hoy pues esta es mi realidad así nos levantamos creo que nadie se levanta bien arregladito o a menos que no tenga nada que hacer verdad a mí me gusta levantarme así y ya después me voy a bañar me voy a cambiar y todo eso miren ando parada los pelos el día de hoy bueno familia creo que hasta aquí vamos a dejar el vídeo del día de hoy muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo gracias por compartirlo también con tus amigos este es un placer para nosotros compartir con ustedes nuestros días días buenos días malos días felices días tristes es un placer para nosotros poder compartirlo con ustedes gracias por acompañarme y nos vamos a estar viendo en otro vídeo bendiciones y hasta la próxima bye